En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al tocar la trompeta final, los muertos se alzarán de sus tumbas incorruptibles y nosotros seremos transformados. Corintios 1, 16, 52. Corintios 1, 16, 52. Se ha detenido de repente en todas las vías principales. ¡Tracy! ¡Tracy! ¡Sal, hija! Te estás escondiendo de mamá. No te escondas, cariño. Vamos, Mike. Deja de jugar. Judy. ¿Qué? ¿A dónde has ido? El rapto. El rapto. El rapto. El rapto. El rapto. El rapto. Está bien, está bien. ¡Ven, ya voy! Charles, es plena noche. Lárgate, vuelve luego. Son las diez, vístete. Nos necesitan en la central. Yo necesito dormir. Adiós. Llevo horas intentando llamarte. Estás sin línea. Habría dado igual. ¿Ha quitado el timbre? Fuera reina el caos. Hay apagones por toda la ciudad, accidentes de tráfico e incluso parece que ha habido un accidente aéreo. ¿Qué está pasando? Por lo visto ha desaparecido un montón de gente, incluido George. ¿Desaparecido? Pero si lo he visto hace unas cuatro horas, hicimos el turno de noche. Su mujer ha llamado esta mañana. Ha desaparecido. Y los niños también. Es más, hemos recibido miles de denuncias de desapariciones solo en nuestro distrito. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe. Es lo que tenemos que averiguar. Nadie lo sabe. A las siete y veintitrés de esta mañana, todo lo que conocemos de este mundo ha cambiado. La cifra de desaparecidos en nuestro distrito es de miles. Nacionalmente, ese número asciende a millones. Mundialmente no tenemos ni idea. El presidente ha declarado el Estado Nacional de Emergencia. Se ha decretado la ley marcial. ¿Cuántos agentes nuestros han desaparecido? No hemos podido contactar con una docena. Oficialmente, Donald Parker y George Harris han desaparecido. Esto les afectará a muchos personalmente, pero les necesito aquí. Ahí fuera es un caos y les necesito para averiguar qué ha pasado. Hay que restablecer el orden y a todos nos espera un duro trabajo por delante. Recibirán toda la información que tenemos. Encontrarán en sus mesas los expedientes de los desaparecidos. No sé lo que está pasando ahí fuera. Solo puedo desearles buena suerte. Es aquí. Nos quedan seiscientos veintitrés. Sí, señor Fulton. Soy el agente Baker y este es el agente Riley del FBI. Y el señor le contestó. Ve porque él es el instrumento que he elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, se alzó y fue bautizado. Ahí hay una foto suya. Guapa, ¿eh? Estuvimos casados casi catorce años. Sentimos mucho su pérdida, señor. Será rápido. Solo queremos hacerle unas preguntas. ¿Quieren beber algo? No, gracias. ¿Podría describirnos qué pasó exactamente esa mañana? Otra vez llegamos tarde. Cielo. Es la segunda vez en este mes. Me da mucha rabia llegar tarde. Lo siento, no encontraba las llaves. Ya, pero me da rabia. ¿O has cogido el almuerzo? ¿El almuerzo? Mira eso. Fíjate qué barco se han comprado los Williams. Cariño, ¿tú sabes cuándo se lo... Miró un momento para otro lado... ...y desapareció? ¿Saben lo que ha pasado? No lo sabemos. ¿Qué, colega? ¿Tienes una moneda? ¿Tienes una moneda? ¿De qué, Manuel? ¡Venga, venga! ¿Son del FBI? ¿Aquí estoy? ¿Sí? Vaya, no estaremos en un lío. No, solo queríamos haceros unas preguntas. No sabemos nada, aparte de que unos compañeros y profes han desaparecido. Lo sabemos. ¿Qué pasó exactamente esa mañana? Bueno, teníamos entrenamiento como todos los días antes de clase. Tenemos un partido importante. Bueno, teníamos. Bueno, vamos, vamos, preparados. Hay que ganar ese partido. Hoy os voy a machacar. ¡Vamos, moveos! ¡Venga! Así, así. Muy bien. ¡Buen pase! ¡Estupendo! ¡Venga! Fue muy raro. Sí, lo fue. Los mejores han desaparecido. Opiniones con Peter McCullough. Buenas noches, damas y caballeros. Soy Peter McCullough. Y bienvenidos a Opiniones. Hoy estarán con nosotros varios distinguidos invitados. En primer lugar, una de las personas que encabeza la investigación ecológica de la Universidad Municipal, la doctora Claire Holt. A su lado tenemos al doctor Edward Wilkins, de la Iglesia Evangélica Local y presidente emérito del Seminario Teológico Alpha. Y por último, aunque no menos importante, el doctor Jason Hertz, presidente de Apple, la Fundación para la Investigación Astrofísica y Extraterrestre. Esta noche, el tema que está en la mente de todos. ¿Qué ha pasado con toda nuestra gente? Estoy en el censo. Yo también. Sí. Estamos pensados. ¿Y tú? Un programa patrocinado por el Departamento del Censo Nacional. Contamos contigo. Gaia, la Madre Tierra, es un organismo vivo dotado de un gran poder para mantener la vida o extinguirla. Creo que esta es la manera que tiene Gaia de purificarse de la influencia perniciosa de la superpoblación. Bueno, es una teoría muy interesante, doctora, pero también hay testigos visuales de abducciones en masa llevadas a cabo por ovnis. Solamente en las dos últimas décadas, más de un tercio de la población de los Estados Unidos afirma creer en los ovnis o haber sido abducida por extraterrestres. Por muy entretenidos que sean esos informes anecdóticos, no hay pruebas científicas serias. Los dos se equivocan. Se trata de un acontecimiento que predijeron hace miles de años los profetas de la Biblia. Esta tarde se ha producido un tiroteo en el centro de la ciudad cuando las fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional intentaban desarticular a bandas ilegales. El tiroteo ha sido especialmente intenso hace unos momentos cuando se murieron en este edificio. Hay varias víctimas mortales y se ha confirmado la muerte de varios miembros de dicha banda. Señor, ¿puede confirmarnos el número de personas muertas? ¿Por qué está sucediendo esto? Esos son escritos antiguos, doctor, no muy diferentes de los de otras culturas del mismo periodo. Muchas culturas antiguas tienen obras de arte y religiones que apuntan directamente a visitas extraterrestres. Continúan los altercados provocados por extremistas de la extrema derecha en algunas oficinas censales locales. No queréis engañar por lo que el gobierno está intentando hacer. No os lo creáis. Otras noticias, el Consejo Global. La única creencia que ha hecho algún bien a este mundo son las del humanismo secular. La tradición judeocristiana no ha hecho más que poner trabas a los avances científicos y esclavizar el intelecto de millones de personas. La tradición judeocristiana ha dado validez a la Biblia una y otra vez. Dios ha realizado una gran profecía ante nuestros ojos. ¿Y entonces por qué sigue usted aquí, doctor? Volveremos a este debate en directo de opiniones dentro de unos momentos. Sabes, me siento afortunado. No se han llevado a nadie de mi familia, salvo a mi cuñada. Rebeca está hecha a polvo. ¿Cómo va el embarazo? Va todo bien. Sí, es bonito pensar que vamos a traer al mundo una nueva vida. Buena falta hace. Lo sé. Esperamos tener muchos más. Queremos ser una familia numerosa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. Entren. Estoy haciéndote. ¿Les apetece una taza? No, gracias. Ha pasado tanto tiempo desde que sucedió. Ya creía que jamás vendría nadie a preguntar. Perdón, nos han hecho reabrir antiguos casos. En realidad no era hija suya. Me trataron como si lo fuera, pero nunca tuvieron hijos. No podían. Yo era la enfermera interna. Ella estaba muy mal de salud. ¿Y usted todavía vive aquí? Me la dejaron. Supongo que debo pensar que están muertos. Lo están, ¿no? ¿Podría describirnos lo mejor que recuerde lo que sucedió exactamente esa mañana? Fue una cosa, en realidad, bastante hermosa. ¿Hermosa? Hermosa. ¿Cómo está hoy? Está descansando bien. Está descansando bien. Hermosa. Se pasaron la vida entera amándose. Parecía justo que se los llevaran juntos, ¿no creen? Es muy raro. La gente desaparece y nadie sabe lo que ha pasado. Sí. ¿Quién es el siguiente? Katherine Harris, la mujer de George. Lo siento. Era un buen hombre. No estamos encontrando ninguna respuesta. Solo rellenamos informes. Sí. A veces este trabajo es solo eso. Muy bien, chicos. Vamos, manos a la obra. Sujétame un momento esto, Charlie, ¿eh? ¡Ya está! ¡Bien! Sí, venga, chicos, vamos, adentro. Estupendo. Esta noche vamos a comer caliente, ¿eh? Sí, ya no tienen una cama. Sí. John, tío, ya estamos abiertos al público. Sí. ¿Por qué no entramos? Y vemos lo que Dios nos tiene reservado. Tú primero. Gracias. Genial. Estas instalaciones se han abierto deprisa y corriendo. Con tantas desapariciones, ha habido mucha gente en busca de ayuda psicológica. Es aquí. ¿Por qué está encerrada? Algunos pacientes son un peligro para sí mismos. No estén mucho. La señora Harris ha sufrido mucho. Gracias. Catherine. Hola. Adam, ¿qué haces aquí? Hemos pasado para almorzar. Nos han dicho que la comida es estupenda. ¿Te acuerdas de Charles, no? Señora. Oh, pero estoy fea. No me gusta que la gente me vea así. Eh. Estás tan guapa como siempre. Lo siento muchísimo. Sé lo difícil que debe de ser. Yo también le echo de menos. Y a Troy, Tania, a todos. Gracias. Dime lo que recuerdas de esa mañana. Bueno, George volvió un poco después del amanecer. Dime lo que después del amaneceré. Dime lo que quiero. Dime. Estaba preocupada Lo sé ¿Qué hora es? Casi las seis y media Tengo que levantarme, tengo que llevar a los niños al cole No, espera un momento, espera un momento Los niños pueden esperar unos minutos Ven aquí, nunca tenemos tiempo para estar un poco solos Me estoy cansando de que siempre te toquen esas misiones Lo sé ¿Y de esa perilla? ¿No te gusta mi perilla? No, me hace cosquillas Troy te echó mucho de menos anoche Quería que le leyeras ese libro sobre historias de la Biblia que le regalaste ¿Le podías leer tú? No, no es lo mismo Podría serlo Has decidido algo sobre esos retiros familiares de la iglesia Creo que a los niños les apetece mucho ir Pero no conozco a nadie Katherine, son buena gente Te lo pasarás bien Mira, desde que empezaste a ir a esa iglesia hace dos años No sé, tengo la sensación de que... No te quiero No, no Escucha, te quiero más de lo que te he querido nunca Cielo, sé que me quieres Es que... Entonces, ven Por favor Puedo pensármelo Tengo que ir a levantar a los niños Papá, léeme el libro La historia de Jonás y la ballena La historia de Jonás y la ballena Está bien A ver qué puedo hacer La historia de Jonás ¿Te has cepillado los dientes, jovencito? No Leen voz alta, papá Vale, cielo ¿Qué tal, hijo? A ver qué pone aquí Había una vez un profeta de Dios llamado Jonás Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Pero Jonás no quería ir Te pido, señor, que no me envíes a esa... Ciudad O Los Ciertos Los 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 ¡Tania! 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 ¡No! ¡Mis hijos, no! ¡Mis hijos, no! ¡Mis hijos, no! ¡Mis hijos, no! ¡Mis hijos habían desaparecido! Salí de la casa y no he vuelto. No le creí, pero tenía razón. George dijo que esto podía pasar. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Él lo llamaba el rapto. Es una buena idea, pero no puede ser. ¿El rapto? Sí, es una buena teoría, pero estoy seguro de que no es eso. Bueno, pero ¿qué es el rapto? Es una historia de la Biblia. Se supone que Jesús regresará algún día y arrebatará a los cristianos de este mundo. Eso es lo que nos contaban en la catequesis. ¿Eres cristiano? Sí. Iba siempre a la iglesia cuando era pequeño. Soy una buena persona. ¿Qué más da? Pero gente que se va volando por los cielos o algo así, es rocambolesco. Son tiempos propicios para las ideas rocambolescas. Por cierto, ¿quieres venir a cenar a casa? Rebeca va a hacer fetuchinis con pollo. Y si mal no recuerdo, es uno de tus platos favoritos. No, pero gracias, no. Quiero echar un vistazo a la casa de Katherine. Lleva demasiado tiempo desocupada. Ya. Pero gracias. Espera un momento. ¿Diga? ¿Qué? Bien, voy para allá. Rebeca está en el hospital. Rebeca Baker, por favor. Habitación 8. Eh, espera. Es mi mujer. Se trata de mi mujer. Quiero verla. Señor Baker, tengo que hablar con usted. Oye, estaré en la sala de espera. Señor Baker, su mujer descansa ahora tranquilamente. Se encuentra bien. Por desgracia, el niño no ha sobrevivido. Era un varón. Lo siento. Puedo verla. Claro. Adiós. Adiós. Charles, lo siento muchísimo. He perdido al niño. No es culpa tuya, cariño. No es culpa tuya. Ha dicho que es posible que nunca pueda tener más. No pasa nada. Siempre hablamos de tener un montón de críos. Lo siento mucho. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Niños, podéis levantaros. Gracias. Katherine, lo has vuelto a hacer. Estaba todo buenísimo. Oh, pelota. Siempre comemos fettuccinis cada vez que vienes. Sí, pero esta vez te has superado. ¿Lo dices en serio? Pues entonces lava los platos. Tú friegas, yo seco. No, no, no. Yo seco. Vale, estoy seguro de que hay algo de verdad en lo que estás diciendo. Pero Buda decía verdades. Mahoma decía verdades. ¿Mahoma? ¿Por qué religión te ha dado esta semana? Me gusta leer, no hay nada malo en ello. Creo en un poquito de todo e intento ser de mente abierta. Está bien, está bien. Mira, hay algo de verdad en todas esas religiones, pero son todas peligrosas. Deja que te enseñe una cosa. Cada palabra que hay en este libro es verdad. Cuenta la historia de la relación entre Dios y el hombre y el alejamiento de este, de Dios. Entonces un día el mismo Dios bajó y vivió en la tierra encarnado como hombre. Conoció nuestro sufrimiento, penalidades y alegrías. Y por medio de su muerte en la cruz pudimos de nuevo contactar con él. Y puede que no creas que lo que te estoy diciendo es verdad, pero un día lo creerás. Y ese día, amigo mío, la verdad te hará libre. Oh, George, déjale tranquilo. No le interesan esas cosas. Además, hay helado y un buen partido en la tele. Vamos. Será mejor que no la contrariemos. Ya sabes cómo es con el baloncesto. Ya sabes cómo es con el baloncesto. Ya sabes cómo es con el baloncesto. Ya sabes cómo es con el baloncesto, que es con el baloncesto. ¿Y tú le dejías decir ahí? Muy bien. Hasta la safety. Ya sabes cómo es con el baloncesto. Lo siento, sin licencia no hay local. Es la ley. Tengo que cerrarles el local. Oigan, miren, no lo entiendo. ¡Qué mal hago a nadie! Solo quiero ayudar a esta gente. La ley es la ley. Tienen diez minutos para sacar sus cosas. Procuren que lo haga. ¿Y a dónde vamos? No es asunto mío. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos a... cojamos nuestras cosas y salgamos de aquí. Venga, coged todo. Coged la comida, las mantas y todo lo que podáis llevaros. Aquí no somos bienvenidos. ¿Cómo estás? Ella tenía razón. ¿De qué estás hablando? ¿Quién tenía razón? Mi hermana. Dijo que Jesús regresaría y se los llevaría. Y lo ha hecho. ¿Por qué no nos ha llevado a nosotros? ¿Qué hemos hecho mal? No hemos hecho nada mal. Somos gente decente que obedece la ley. Yo veo gentuza todos los días en la calle. Esa es la clase de gente que rechazaría. No a nosotros. Pero ella se ha ido. Se los ha llevado. ¿Qué otra cosa puede ser? Eso no es lo que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. La noche previa a la traición que sufrió Jesús, cogió pan, dio gracias y lo partió, diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego cogió la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por vuestros pecados. Bebed esto en memoria mía. Déjeme ver, usted lleva aquí cuatro meses. Sí, lleva aquí algún tiempo. Según estos informes, ha mejorado mucho. Creo que es hora de que nos deje. Debe continuar con su vida. Ah, una cosa más. Tiene que presentarse en su oficina censal. La cooperación ahora es obligatoria. Contamos con usted. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. Queridos conciudadanos, he decidido dirigirme a vosotros esta vez debido a la confusión por la que atraviesa nuestro país desde hace meses. Os hablo esta noche como alguien que también ha sufrido una gran tragedia personal. La magnitud de la pérdida y de las vidas que se han visto cambiadas para siempre es inconmensurable. No hemos podido encontrar ninguna respuesta, y no creo que encontremos ninguna, que alivie el dolor de la pérdida de nuestros amigos, familiares y seres queridos. Pero debemos seguir adelante y sanar a nuestra nación como sanaremos nosotros. Como bien sabéis, este sufrimiento ha traspasado nuestras fronteras. Esta catástrofe ha afectado a todas las naciones de la faz de la tierra. El presidente del Consejo Mundial de las Naciones nos ha pedido que nos unamos a la Alianza Económica Global. Esta medida impulsará a nuestro país hacia la prosperidad y estabilidad económica. Vosotros también debéis uniros a mí y cambiar vuestra moneda en créditos globales lo antes posible para garantizar el éxito de este dinámico programa. Países como Inglaterra, Francia, Grecia y otros siete países europeos ya han unido fuerzas y están viendo ya resultados espectaculares. A pesar de nuestras pérdidas personales, hemos de recordar que nuestra situación económica actual es buena. Las oportunidades laborales en todos los campos son excelentes en todo momento. Al imponer la ley marcial y perseguir con mano dura a los criminales, hemos reducido drásticamente la tasa de delincuencia. Estos son tiempos de prosperidad, de bendiciones después de la maldición. Para aumentar esta estabilidad es necesario implementar programas nuevos y de gran alcance. El censo de emergencia seguirá en vigor. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos que adopten el chip biológico introducido en Europa a principios de este año. Como ya sabéis, este chip B hará posible que todos nuestros créditos monetarios estén correctamente registrados y sean accesibles. Es muy parecido a una tarjeta de crédito, pero con una gran ventaja. Nunca os despertaréis y os daréis cuenta de que lo habéis perdido. Os pedimos que apoyéis a vuestro país en esta nueva era que se avecina. Os doy las gracias por vuestra comprensión y apoyo. Que Dios os bendiga y bendiga a América. Buenas noches. Quiero dirigiros unas palabras. Nuestra idea afín es Cristo. Sí. Y nuestro objetivo es introducir a Jesús a los demás. Y seguir sirviéndole. Quiero que hagáis una lista de aquellos artículos que os sean necesarios. Dentro de un momento John recogerá vuestras listas. Jacob. Nos va a pasar algo malo. Dios estará siempre con nosotros. Vámonos a dormir. John. Necesito que cuides de la gente durante unos días. De acuerdo. Cogeré el dinero que nos queda y compraré todos los víveres posibles. Quiero tu lista también. No necesito nada. Y la tuya. Dios proveerá para mí. Siempre lo hace. Jacob. ¿Crees que acabarán yendo a por nosotros? No sé cuál es el plan de Dios. Prometió que siempre estaría con nosotros. Pasará lo que pasará. Adiós. Adiós. Quería vernos, señor. Agentes Baker y Rayleigh. Extraordinarias circunstancias. En otras palabras, se acabó oficialmente. ¿Cómo que se acabó? Si no hemos encontrado ninguna respuesta concreta. Ya ha oído al presidente. No hay respuestas. Tenemos que concentrarnos en asuntos que competan al Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. Ahí tienen su nueva misión. Se llama Jacob Krauss. Según nuestras fuentes, es una amenaza para la seguridad nacional. Pensamos que actualmente está formando una fuerza paramilitar. El objetivo de esta fuerza todavía nos es desconocido. ¿De dónde ha salido? Está todo en el dossier. En cuanto sepan algo nuevo, comuníquenmelo. Es un asunto delicado. Sea discretos. Buenos días, caballeros. Agente Rayleigh. Sí, señor. Tengo entendido que aún no se ha presentado en su oficina censal. No, señor. Tenía previsto hacerlo hoy. Las colas son enormes. Pues hágalo. Sí, señor. Es un asunto de su o waktu. Helena. ¡Gracias! Hola. ¿Le importa si me siento? Hace un día precioso, ¿verdad, Catherine? Lo conozco. Tengo un mensaje para ti. Jesús te ama. Todo va a ir bien. Todo se arreglará. ¿Has encontrado algo en Internet? Sí, un número de teléfono de hace dos años y una dirección de correo. ¿Y qué es judío? Jacob Krauss. Buen trabajo. No es solo judío. Es rabino. La dirección de correo es la de una sinagoga. ¿Tiene mujer? No hay información de que se haya casado. ¿Por qué un rabino iba a querer formar una organización paramilitar? No lo sé. ¿Tiene vínculos con alguna organización terrorista? No, según la Interpol. Eh, aquí hay algo. Un artículo sobre él en el Times. Por lo visto ocupó un albergue cristiano para mendigos después de que se supiera que gente de la administración y residentes estaban entre los desaparecidos. Los del rescate humanitario cerraron todas las misiones y albergues hace meses. Tengo una dirección aquí. Tal vez merezca la pena comprobarla. De acuerdo. ¿Has encontrado algo? Sí, un círculo de sillas. No mucho más. A juzgar por el polvo. Aquí no hay nadie desde hace tiempo. Vámonos de aquí. Esto es otra pérdida de tiempo. Esto es ridículo. Nos hemos pasado tres meses entrevistando a una persona tras otra. ¿Y para qué? ¿Para que nos digan que la respuesta oficial es no hay respuesta? Sí, no hay ninguna respuesta que oficialmente estén dispuestos a aceptar. ¿Y Krauss? ¿Acaso has visto la más mínima prueba de que este hombre sea una amenaza para la seguridad? No importa lo que nosotros pensemos. Nuestro trabajo es encontrar a este tipo y vamos a encontrarlo. ¿Encontrarlo? ¿Por qué? ¿Para entregárselo a un gobierno militar y que lo encierren hasta que quieran soltarlo en la nueva era? ¿Has visto tú alguna bomba? ¿Algún material explosivo? Nosotros no somos el jurado. Nos piden que interroguemos a la gente y lo hacemos. Nos piden que encontremos a alguien y le encontramos. Solo somos una parte del proceso. Si nos salimos de la fila, todo se hunde. Tal vez debería hundirse. Antes este trabajo me importaba. Ahora tengo la sensación de ser una especie de peón en una partida ajena. Tal vez sea mejor dimitir y dedicarme a sanar. Pues dimite, dimite si quieres. Pero si te vas ahora, nunca sabrás lo que pasó ese día. Nunca sabrás la verdad. Y es la verdad lo que estás buscando. ¿Eh, Adam? ¿Te quedas o te vienes? ¿Te quedas o te vienes? ¿Doctor Wilkins? ¿Quién está ahí? Adam Riley, del FBI. Siento haberle asustado. ¿El FBI? ¿He hecho algo malo? No, señor. Solo quiero hacerle unas preguntas. No me viene mal algo de compañía. Últimamente, esto está muy silencioso. Es el único lugar donde encuentro la paz. He perdido más de un cuarto de mi congregación. Los otros solo se desvanecieron. Es una pena cerrar para siempre las puertas de una iglesia. ¿Qué puedo hacer por usted, agente... Riley. Riley, sí. He leído algunas cosas muy extrañas en este libro de un amigo mío. Tenga cuidado. Ese libro es muy impopular en estos tiempos. Lo vi en la tele hace algún tiempo. Tenía algunas teorías muy... Interesantes sobre las desapariciones. ¿Teorías? Esa sí es una palabra interesante. No son teorías, es la verdad. Verá, Adam. Jesucristo nuestro Señor ha regresado a por su pueblo. En Corintios 1, capítulo 16, versículo 52, dice... En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al tocar la trompeta final, los muertos se alzarán de sus tumbas incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este versículo predice lo que acaba de pasar. El rapto. Otra referencia. De Salonicenses 1, capítulo 4, versículos del 15 al 17. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y cuando esto suceda, aquellos que crean y estén vivos lo verán y oirán la trompeta de Dios y se encontrarán con Él al instante. Pero nada de todo esto podrá ver el impío. Así que, lo que ha pasado es la desaparición inmediata, el rapto de los creyentes. Es difícil de creer, doctor. Vale. ¿Y entonces qué? Será el principio de la gran tribulación. Apostasía en masa, un gobierno mundial, tratados con Israel, aumento de las persecuciones de los nuevos creyentes de Cristo. Un boom económico, seguido del colapso. Y finalmente, la ira de Dios caerá sobre los impíos. Estas cosas están empezando a suceder, agente Rayli. Buscamos a un hombre, a un judío, que por lo visto está reuniendo seguidores. Bueno, podría ser uno de los 144.000. ¿Los qué? Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 3 al 5. Y nadie podía aprender el cántico, salvo los 144.000 que fueron salvados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres porque son vírgenes. Estos siguen al cordero, a donde quiera que vaya. Y han sido salvados de entre los hombres como frutas tempranas para Dios y para el cordero. El cordero es Jesucristo. ¿Y las frutas tempranas? Libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y hoy el número de los marcados con el sello. 144.000, salvados de entre todas las tribus de Israel. Este judío que está buscando podría ser uno de los judíos elegidos para predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Sigue sin creerme? Gracias por su tiempo, doctor Wilkins. No se trata de creer. Por supuesto que sí. Créame que yo lo sé. ¿Por qué cree que sigo aquí? Lo siento. ¿Siente que siga aquí? ¿O que en realidad no creyera en él? Oficinas regionales del FBI. ¿Qué desea, por favor? No te sientes. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Un momento, por favor. Tengo una pista sobre Krauss. Pero, ¿qué pasa aquí? No sé. Vamos a averiguarlo. Ahora mismo. Llevaos todos inmediatamente. Sí, señor. Vamos, vamos. ¡Arriba! A la orden, señor. Disculpen, esto es zona restringida. Soy el agente Riley. Este es el agente Baker. Lo siento, señor. Esto es zona restringida. Cerrad las puertas. Tiene su comandante, sargento. Querría hablar con él. Sí. ¡Andando! Teniente Fredericks. Señor, tengo aquí a dos agentes del FBI que han pedido hablar con usted. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Sígueme. Sí, señor. Soy el teniente Fredericks. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Teniente, estamos buscando a este hombre, Jacob Krauss. Aquí no hay nadie con ese nombre. Nos han informado de que este es su último paradero conocido. Como ya he dicho, aquí no hay nadie con ese nombre. Teniente, esperamos la máxima cooperación de las fuerzas de seguridad durante esta investigación. Agradecemos mucho la ayuda del FBI. Pero ahora la investigación es nuestra. Sargento. Acompáñelos a su vehículo. Sí, señor. Pará. Esto no es una investigación, es una limpieza. Eh, ¿esa no es Catherine Harris? ¿Qué está haciendo aquí? Tenga cuidado, señora. Tenemos que llevárnosla. Cúbreme. Cúbreme. ¿Qué? Que me cubras. Te la estás buscando. Venga, siéntese ahí. Vamos, ahí atrás. De acuerdo, ya está esposada. Iré a por los demás. Venga, vamos. Eh, oiga. ¿Sabe algo de estos motores nuevos? Sí. Un poco. He trabajado en la sección de mecánica. Adam, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo me estaba preguntando sobre ti. Voy a sacarte de aquí. Todo en orden, señor. Prohíbe ahora. Gracias. Gracias. Teniente, teniente, la sospechosa ha escapado. No iréis a meteros en un lío por esto. ¿Los perseguimos? No. Ya nos ocuparemos de ellos luego. ¿Alguna otra orden, señor? El procedimiento está en dar. Sí, señor. Muy bien, ya lo habéis oído. Desalojadlo y quemadlo todo. ¡Moveos, moveos! Hacía mucho tiempo que no tomaba una taza de café caliente. Catherine, ¿qué estabas haciendo con esa gente? Yo soy una de ellos. ¿Eres seguidora de Jacob Krauss? No, soy seguidora de Jesucristo, como él. Durante dos años, George estuvo hablándome de la paz y la felicidad que había encontrado en el Señor. Dios sabe que yo quería a ese hombre, pero pensaba que estaba loco. Ahora que pienso en ello, yo me creía tan equilibrada, tan sabia. Pero ahora lo sé. Dios es quien tiene el control, no yo. Si eso es cierto, ¿por qué estaban sacando arrastras a todos sus compañeros creyentes? Bueno, las cosas no siempre salen como nosotros queremos, pero eso no niega el hecho de que Dios sea al final quien decide. Sabemos que Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. Romanos 8, 28. Estoy aprendiendo. Esta felicidad, esta paz que he encontrado, la he encontrado justo a tiempo. Queda muy poco. Se acerca el día en que será demasiado tarde. Y la gente necesita saber que Jesús los ama. Necesita saber que el tiempo se acaba. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Tenemos problemas. Agentes Rayleigh y Baker. Creo que tienen a nuestra sospechosa. ¿Su sospechosa? Llévensela. Agente Rayleigh, retírese y entrégueme a la sospechosa. ¿Quién es usted? Retírese. He dicho. ¿Quién es usted? Retírese o usaremos la fuerza. Retírese. Adán, no, no merece la pena. Ir con ellos no es lo peor que puede pasar. Estaré bien. Adán, él te está esperando. Mire hacia las colinas, de dónde viene mi ayuda, viene del Señor. ¿Quieres saber quién soy? Soy alguien a quien no te conviene fastidiar. Si vuelves a intentar algo parecido, te enterraré tan profundamente que nunca más volverás a disfrutar de la libertad. ¿Cómo era aquello de que te sentías como un peón? Es increíble. Empiezo a hartarme de tanto control. Tienes que solucionar eso. No, ya, no lo dejes más. Vale. Señor, esta es su segunda advertencia. Todos los empleados gubernamentales serán puestos inmediatamente bajo custodia a la tercera infracción. Pueden seguir. Gracias. ¿Cómo sabían dónde estábamos? Creo que alguien nos siguió. No, no nos siguió nadie. No pasamos por ningún control y en menos de media hora estaban encima. No hay muchas carreteras por aquí. Alguien debe de habernos visto. ¿Qué pasa? Volvemos al principio. ¿Hay algo en este sitio que no me quito de la cabeza? ¿Además de las cucarachas? Exactamente, ¿qué estamos buscando? Sé dónde es eso. ¿Cómo? De niño, acampaba con mi padre en esa montaña. Está a unas horas de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Parece cualquier vista desde cualquier montaña del país? No, no. Conozco este lugar como la palma de mi mano. De acuerdo. O sea que quieres conducir toda la noche para ir a no sé qué montaña en busca de este tipo, basándote en que has encontrado una foto clavada en un tablón. Ni hablar. Busca y encontrarás. ¿Tienes una idea mejor? No. ¿Te quedas? ¿O vienes conmigo? ¿O vienes conmigo? No. 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 Si está ahí arriba, puede que vaya armado. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has tardado tanto? Tuvimos que echar gasolina. Jacob Krauss, agentes Baker y Rayleigh del FBI. Queda detenido. Es hermoso, ¿verdad? Me encanta este lugar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió este sitio? ¿Cómo fue creado todo esto? ¿Ves esos árboles? Dependen de Dios para su existencia. ¿Quién eres? Soy un siervo de Jesucristo. Hablé con una persona que me dijo quién podías ser. ¿Tenía razón? Posiblemente. ¿Eres uno de los 144.000? Dios necesitaba gente que hable de esperanza y vida al mundo, especialmente ahora. Eso es lo que estoy haciendo. Indico cuál es el camino hacia Jesús. Lo único que sé es que hay una orden de arresto contra usted. O coopera o tendremos que llevarlo por la fuerza. Ya veo. Charles, ¿qué estás haciendo? Solo estoy aplicando la ley. ¿Qué ley? ¿La de Dios o la del hombre? Dése la vuelta y ponga las manos en la cabeza. ¿Es realmente necesario? Estoy haciendo mi trabajo. Pónselas por delante. Todo el mundo sirve a alguien. ¿A quién sirves tú? Al tanto. Un momento. Tú nos trajiste aquí. ¿Por qué? Dios nos amaba tanto que envió a su Hijo para que muriera en la cruz. El sacrificio perfecto de Jesús, el derramamiento de su sangre, hace posible que podamos estar en comunión con Dios. Igual que el primer hombre. Adán, antes de que desobedeciera a Dios. Estás acusado de traición. Es un delito capital. Podrías morir. ¿Vivir? Es Cristo. Morir es beneficio. Hay cosas peores que morir. Fue el rapto, ¿sabíais? No hay pruebas de eso. Por eso es una cuestión de fe. Eso me han dicho. ¿Qué es ese chip que llevas en la mano? Lo llaman el chip B. ¿Para qué sirve? No es más que una tarjeta de crédito. ¿En serio? No hay nada. Ninguna información sobre ti que no esté registrada en ese chip. No puedes comprar ni vender sin él. No puedes viajar sin él. Pero, ¿qué más? Lo llaman el chip B. ¿Qué significa la B? Biológico. Codificación biológica. Algo más que una simple tarjeta de crédito. ¿Cuál es su otro objetivo? No hay otro. Rastreo. Rastreo por satélite. Codificación biológica y rastreo por satélite. O, como al Consejo de Naciones le gusta decir, la bestia. ¿Por qué crees que las fuerzas de seguridad parecen siempre adelantarse a vosotros? Charles, ellos creen que soy una amenaza porque les digo a los creyentes que no se pongan el chip. No es de Dios. Hablas como uno de esos chiflados de las teorías de la conspiración. Hay muchas explicaciones para lo que pasó ese día. Y tú, tú eres un necio. Si algún hombre cree ser sabio, hágase un necio para que pueda ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Siento decírtelo. Soy creyente practicante. Soy una buena persona. Charles, nadie es perfecto. No se puede ir al cielo o presentarte ante Dios haciendo buenas obras. Dios es perfecto. Y no tolera el pecado en su presencia. Y nosotros, desgraciadamente, estamos llenos. Entonces, lo que dices es que si creo que Jesús pagó por mis pecados... Y consagras tu vida a Él, entonces puedes estar en su presencia. y conocer el alcance de su perdón y de su amor por ti. Sigo pensando que eres necio. Es una decisión personal, Charles. Voy a comprar algo de comer. ¿Quieres algo? Sí. Tráeme un refresco. Voy a echar gasolina. No quiero nada. Gracias por preguntar. ¿Puedo estirar las piernas? Venga. Si quisiera correr, no me encontrarías. De acuerdo. Ya sabes lo que van a hacer contigo. Ya me lo imagino. Entonces, ¿por qué te has dejado coger? Para hablar contigo. ¿Qué quieres decir? Dios quería que hablara contigo. Escucha, Adam. No queda mucho tiempo. Sabes que lo que has oído es verdad. Y la verdad es una cosa muy poderosa. Por eso la gente la teme tanto. Pero, una vez que la has oído y sabes que es verdad, todo lo demás no es más que una imitación barata. Ahora, la cuestión es ¿la aceptas o la rechazas? La acepto. Quiero lo que tú tienes. Quiero conocer a tu Jesús. ¿Qué hago ahora? Si humildemente le confesamos nuestros pecados y le pedimos que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, pasaremos una eternidad en su reino y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos y no existirá la muerte ni la tristeza ni el llanto. Tampoco habrá más sufrimiento porque todo el mundo anterior habrá pasado. Mirad que hago un mundo nuevo. Ahora es tu turno, Adam. Dios. Sé que eres real. Por favor, perdóname. Entré en mi vida. Oh, Señor, guíame. ¿Qué estás haciendo? Aceptar. Métete en el maletero. Una cosa más. No me olvides. No lo haré. Y él tampoco. Esto y la gasolina de ese coche. Ese de ahí. ¡Eh! Es que todavía no ha pagado la gasolina. Ahora no hay vuelta atrás. ¿Sí? Adam. Sabía que serías tú. Se puede saber qué haces. ¿Tú qué crees? Ayudo a escapar a un fugitivo. Te has vuelto loco. Esta es la mayor locura que has hecho en tu vida. No. Esta es la cosa más cuerda que he hecho en mi vida. Esta vez no pienso sacarte las castañas del fuego. Ni hablar. No puedo. Ni lo sueñes. Lo sé. No quería que lo hicieras. Por eso te dejé en la gasolinera. Adam. No hagas esto. Te lo ruego, no lo hagas. Te quiero, amigo mío. Más de lo que te imaginas. Pero ahora no puedo hablar contigo. Estoy ocupado. ¡Adam! ¡Adam! FBI. Le confisco el coche. ¡No! ¡No! Señor, puede salir del vehículo. ¿Hay algún problema? Espere aquí. Búsqueda de información. Adam Rayne. Interrupción en la red de información temporalmente no disponible. A veces odio la tecnología. Esta vez le dejo irse por una advertencia verbal. Puede irse. FBI. Detengan a ese coche. Detengan a ese coche. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Agente Rayleigh, tire la pistola y baje del vehículo. ¿Por qué lo has hecho? Tenía que hacerlo. No tenía elección. Por fin he encontrado lo que estaba buscando. La verdad. ¿Qué se siente al haber arrojado todo por la borda por nada? ¿Qué se siente al haber arrojado todo por la borda por nada? ¿Dónde está? Le cogeré. ¿Dónde está? Un imbécil, un imbécil. No servirá de nada. Gracias por su ayuda, agente Baker. En palabras del apóstol Pablo, lucha por la buena causa, termina tu carrera, mantén tu fe, no plaques y se fiel a tu Señor, porque Él sufrió la ira y murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna con Él. Gracias por ver el video. A ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices con nosotros? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el pecador sin valor.